ahora estoy en el mcdonald de japón y ahora estoy en un mcdonald de argentina yo soy naka esto es japa tonic y hoy vamos a hacer una comparativa de mcdonald argentina contra japón esto esto es solamente poniendo con tapeta ah mira tenés la hamburguesa teriyaki esto si es muy local vamos a pedir cheese suelta 520 millones que conto una big mac este vamos a pedir la suelta de pollo teriyaki no a esta la de camarón esta esta es muy local doble cara a estas son las samurai mac esta es bueno imaginaría que es limitado de acá a este vamos a pedir un set mirá tenés con edamame o sea como una especie de arqueja de soja papas vamos con lo clásico una m una bebida ah bueno la melón soda que es bien de japón una l y el happy set a ver el happy set con la hamburguesa con queso esto que es ensalada vamos a probar con las edamame bebida jugo de bueno yo quiero un jugo de verduras vamos por esto que no se que esto es un librito de cuentos vamos por este que no se lo que es bueno acá tenemos el número 9 y lo pagamos con tarjeta bueno tenemos una buena cantidad de cosas las bebidas el frappe de macha ahora que decepción el happy set ni siquiera viene en cajita feliz no es una cajita es viene en juguete aparte bueno a ver pedí más o menos lo que pedí allá que eran la cajita feliz con la hamburguesa chica la big mac y tres hamburguesas locales bueno con bebida papas bueno el japón fue con una sola papa a ver vamos a ver la cajita feliz bueno acá solamente trae a la papa chica son un chiste y la hamburguesa chica bueno y el regalito es que es esto carta pokemon que es esto reglamentos dos cartoncitos de pokemon y un paquete de figuritas a ver vamos a ver abrir el paquete que tenemos también un paquete de figuritas de fútbol que este es especial de copa américa por lo que me dicen bueno trae un par de cartas pokemon 4 cartas son naipes españolas pero versión versión mira que linda la messi el 5 de copas esta messi con la copa está bien eh tienes que armarte el mazo de cartas que buen negocio eh para que te comas la hamburguesa 20 veces el happy set a ver que trajo el happy set ah es un manual de botones es una enciclopedia de botones botones de número de ascensor botón de timbre este es un botón de emergencia bueno el botón del bus del colectivo esto es un teléfono público esto creo que es el donde se conduce el chofer de un bus eh bueno botón de emergencia botón de ascensor botón de ascensor que carajo que cosa mas rara que educativo eh hace falta que sea tan educativo manuel desde cuando tiene que ser tan educativo che pero sabes que lo mas gracioso de todo que esto me parecio interesante esta bueno este libro no me gustó che muy educativo y muy bonito esta esta estuvo lindo esta lindo esta bien bien bueno vamos primero con la Big Mac a ver con dos medallones de carne con pepinitos con salsa tipo tartara lechuga y la de abajo bueno tiene una capa con queso la Big Mac es la que no falla no la clásica de todas hace mucho que no comía la Big Mac eh no creo que haya mucha diferencia la Big Mac es la Big Mac no falla ahora me dijeron que hay coca cola y coca cero vamos a adivinar cual es cual es cual yo ya no consumo coca cola y coca cero menos esto es coca común esto es coca cero se siente el edulcorante son dos coca cero son edamames las arvejitas de soja con choclon buenísimo que bueno que haya una opción así tan copada esta es la cantidad que trae unas papas M estas no están frescas ya están húmedas como si hubiesen venido de un delivery sigamos con la hamburguesa simple de queso la que viene en el Happy Set salse de tomate con un poco de mostaza la cebolla picada un pepinito queso y el pati las hamburguesas siempre siempre son muy buenas es triste no tiene no ni queso ni condimento nada sorbete descartable de papel esta es la melon soda que es una gaseosa sabor a melón pero principalmente tiene mucho sabor a caramelo si esta es la hamburguesa teriyaki teriyaki con huevo lechuga huevo y hamburguesa con salsa teriyaki la salsa teriyaki vendía a ser como una especie de salsa agridulce esta buena pero la teriyaki nunca fue una favorita la verdad aunque bueno si esta buena gran tasty gran tasty doble mira uh no este es enorme bueno esta hamburguesa me hace recordar un poco a a a Burger King no tiene muy buena pinta esto a ver bueno a ver esto tiene bueno es una salsa básica con dos medallones de carne y lechuga y tomate o sea en cuanto a contenido es simple pero a ver la salsa mmm no esta buenísima esta una salsa que es tipo tártara mmm muy bueno de las hamburguesas locales una que para mi siempre fue muy rica la de Eli que seria camarón todas tienen lechuga un poco de salsa que parece salsa golf muy rica la de camarón y además como que se ve bien los camarones tiene tanto pedacito de camarón como no se si es pasta de camarón aunque no si, si es de todo camarón no? como que no hay mucho humo pero si tiene que haber algo de simulación de medio humo ahí hay un camarón el resto debe ser como como no se alguna pasta de camarón o algo por el estilo ahora vamos a probar la leyendas que tiene que dice afro con las tres estrellitas uy que linda hamburguesa ya ah y esto tiene cheddar y provoleta uuh si no y la salsa uuh tiene la salsa tiene ganas esta eh tiene pedazos de verdura tomate esta se ve prometedora a ver mmm mmm esta esta buenisima esta me encantó una mac un poquito más diferente me encantó y de las locales mi favorita que a veces era por tiempo limitado pero últimamente como que ya está la pusieron como constante todo el año está acá aquí es la samurai mac que es una hamburguesa con dos patties y una salsa barbacoa a ver con cebolla con cebolla esta la verdad que para mí es un golazo esta la verdad me gusta mucho me gusta pedirlo muchísimo mmm además la hamburguesa de esta se siente más carne la carne es como el sabor del cuarto de libra jugo de verdura del happy set es un jugo de verdura con más sabor a naranja que otra cosa y la cajita feliz también traía un yogurcito y tenemos una cepita me encanta porque nos llenaron de sobres de condimentos cuando en Japón no se piden condimentos normalmente nadie agrega en los mcdonalds en los mcdonalds acá en Japón no es normal pedir aderezos a ver ketchup te pueden dar en tipo potecito para untar para las papas mostaza nunca he probado probar pero mayonesa por ejemplo eso sí no es muy común no sé hoy en día si habrá cambiado pero cuando yo llegué a Japón me acuerdo la primera vez que fui a un mcdonalds dije pregunté si tenían ketchup y mayonesa el ketchup en vez del sobrecito me dieron el potecito lo cual me pareció raro y la mayonesa agarraron la tapa de una de las bebidas y le pusieron mayonesa y me dieron eso porque además que cuando lo pedí me pusieron medio cara de ¿qué está pidiendo este extranjero? es que en Japón digamos que la gente come no hay mucha cultura de aderezos en Japón la verdad o sea se utilizan hay bastante pero no tanto por lo menos como en Argentina si en mcdonalds la gente no se le pide eso nomás ketchup para 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 las papas eso sí como que es normal bueno esta es la bacon cheddar mac melt a ver este tiene panceta y cheddar tiene buena pinta a ver está bien yo hace años que dejé de ir seguido a mcdonalds porque la verdad en Japón hay tan buena comida para andar yendo a mcdonalds pero en los últimos dos años tres años de las pocas veces que fui a mcdonalds me pedí la samurai mac la samurai mac la samurai mac sí que me gusta muchísimo la salsa barroco la salsa que tiene es buenísima y la carne es diferente y como postre y como postre mac frappe macha bien marcado el sabor del macha vamos a mezclarlo bien está bien fuerte bien marcado el sabor del macha es bien amarguito imagino que la crema de arriba uno lo mezcla un poquito se vuelve menos amargo y bueno el macha es amargo así que hay que aceptarlo como es está bueno 3.590 yenes que vendría a ser acá está el precio que vendría a ser algo de a ver vamos a comprar bien los precios 3.590 23 dólares 23 dólares y todo esto que pedimos nos costó 33.050 pesos que son unos 33 dólares o sea hay hamburguesas de más calidad tenemos un poquito más cantidad porque tenemos 3 papas pero eso costó unos 10 dólares más que Japón y de bonus track estamos con Fuchi en el aeropuerto de Dubai volviendo para Argentina y había hamburguesas raras tenemos muchas horas al pedo acá y estaba el McDonald's acá que tenía una una hamburguesa crispy y la hamburguesa de hongos que esta se la pidió Fuchi esta tiene muy buena pinta hamburguesa de hongos bueno bueno aprovecho coma a ver qué onda estuvimos probando los maruchan de acá malísimo la verdad que va normal alguna bebida que de yo mmm media media eh la verdad que bueno este este porque tiene sabor a medio jalapeño bueno decía spicy a ver la la de hongo no 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 tiene sabor a mcdonald no la identificas siempre está buena esta está rica y salieron carísimas dos hamburguesas 2.500 yen 2.400 yen que son unos 9 dólares cada hamburguesa hamburguesa suelta encima sin ni set ni nada la verdad que esa está buena bueno esta tampoco está pero la verdad que está mucho mejor la de las hamburguesas de japón y argentina ah y no lo dije pero entre japón y argentina me gustaron más las hamburguesas especiales de argentina bueno que la samurai mac es muy rica a mí me gusta mucho pero la que salió esta la reciente la leyenda cera al que tiene la selección esa estaba buenísima y las otras también estaban muy buenas pero osea lo que era big mac y eso es igual es lo mismo no hay mucha diferencia bueno nos vemos la próxima saluda a vos a tu familia a tu mascota y al forro a tu vecino chau tecni tecni Gracias.